Este es el templo de la faraona Hatshepsut. En el año 97 bajaron de esas montañas 5 turistas y mataron a 80 extranjeros que vienen aquí. En su mayoría eran alemanes, pues 80 cayeron. ¡Gracias por ver el video! El templo de la faraona Hatshepsut Viendo al templo de Hatshepsut. Era un templo foliario. Es el ríptico total. Ahí al fondo que se ve más verde es porque esto pasa por ahí el río Nilo. Es la única zona verde del país. Es el templo de laレta Hatshepsut. mandado a construir por Amenofi III. Estas son las típicas embarazadas de la ciudad de Luxor. Estas son las típicas embarazadas de la ciudad de Luxor. Las vacaciones del Nilo, aquí en Egipto, las falucas. Ahí tenemos otra faluca, típica egipcia. Aquí estamos grabando desde nuestra habitación. Qué lujo, amigo. Hay un tío que está por ahí, se ve que lo está pegando. Hay una ventana, a ver si se ve mejor. No, 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 que a ver si te va a entrar mosquitos. Aquí viene el contraste del rojo con el negro. Bueno, este que está aquí ahora se va a meter una sobadita. Acá vamos a almorzar hace un ratito y ahora toca una siestita de un par de horas. Como mínimo. Y para esta noche, para cenar, ir a ver el partido de Madrid-Barça esta noche. Se le echan aquí a las 10 de la noche. Y luego, pues, salir aquí de fiesta. Y de mañana hay que más lugar de nuevo. Yo te cubro la espalda con las chicas.